...ellos más que nadie saben lo que es estar en la cuerda floja... ...más de 400 metros que recorrer con el abismo a sus pies... ...del campanario de la iglesia de Bocairent al Cristo... ...es el latido que tú puedes llegar a sentir en el resto pues... ...soltarlo ¿no? ...David Marco le puso más pimienta al momento... ...sentándose sobre una silla, más tensión todavía... ...la altura pues a veces te puede un poco la presión de la mente ¿no? ...de estoy en peligro tal... ...ahí es lo único que tienes que tú concentrarte en respirar... ...los pies de estos equilibristas se amarran al nylon... ...no a un cable, no se apoyan en una barra para mantener el equilibrio... ...se sirven de sus brazos... ...es la diferencia de los que practican Highline con el funambulismo... ...suspendidos en dos centímetros de ancho... ...se enfrentan a la gravedad sabiendo que esto puede suceder... ...dicen que la sensación ahí arriba es complicada de explicar... ...una libertad muy cercana a la meditación.